Cancún con sus hermosas playas es un destino turístico recomendado para la salud de las personas y elegido por muchos para vivir por esa misma razón que hoy se ha puesto a la vanguardia en materia médica a la altura de las metrópolis del país pues cuenta con el mejor equipo de resonancia del sureste el hospital azura antes victoria se ha convertido en el único centro médico del sureste mexicano en contar con un equipo de resonancia de última generación tope de gama en el que se pueden hacer estudios prácticamente de cualquier padecimiento e interpretados por especialistas altamente capacitados gracias a la teleradiología por lo cual médicos de la talla de francisco espinoza que atienda deportistas de alto rendimiento de la conade y del comité olímpico nacional podrán dar atención desde ciudades como monterrey nuevo león donde radica nosotros aquí en hospital azura cancún tenemos el mejor resonancia del sureste del país es una general electric de última generación tope de gama con el software y hardware tope de general electric en donde podemos hacer estudios de subespecialidad de cualquier tipo puedo comunicarme con el médico tratante sin ningún problema desde desde monterrey las distancias ya ahorita no son una barrera con la tecnología podemos estar tan cerca como desde un clic de distancia tener en cancún este tipo de equipos evitará que quienes requieren estudios de alta especialidad como neuro por lesiones deportivas de sistemas musculoesqueléticos u otros tengan que salir de la ciudad en busca de ellos comentó el médico radiólogo con más de 20 años de experiencia podemos hacer estudios de alta especialidad en neuro en tubo digestivo en cirugía en lesiones deportivas sistema musculoesquelético y desde estudios funcionales espectroscopías estudios convencionales de resonancia se puede hacer cualquier tipo de estudios dentro de la resonancia con este equipo que como te repito es el mejor del sureste del país pero cuáles son las principales indicaciones para una resonancia en lesiones musculares o articulares el doctor espinoza nos explica las principales indicaciones para una resonancia de lesiones del sistema musculoesquelético lo más frecuente son los dolores de la columna lumbar el dolor de cintura la lumbalgia se hacen resonancias de columna lumbar después son los dolores o lesiones ya sean traumáticas deportivas o de accidentes o degenerativas dolor de hombro dolor de rodilla esguinces de tobillo prácticamente de cualquier articulación llámese codo muñeca articulación de la mandíbula dedos principalmente todas las articulaciones podemos hacer estudios de esto otra de las ventajas que tiene hospital asura cancún además de contar con un equipo de última generación es que tenemos protocolos optimizados para cada para cada articulación los técnicos están altamente capacitados para hacer estudios de subespecialidad los cuales a su vez se derivan a un médico subespecialista en rayos x en este caso con una subespecialidad en medicina deportiva y lesiones musculoesqueléticas es algo que le da un plus al hospital asura cancún con respecto al resto de los hospitales comenta que el paciente no necesita una preparación especial salvo que el médico especialista indique lo contrario no se siente nada y el tiempo del estudio puede durar 20 minutos contamos con subespecialistas de médicos radiólogos en euro en cardio en imagen mamaria en pediatría prácticamente en todas las subespecialidades contamos aquí en hospital asura cancún comenta que tener este tipo de estudios permitirá al paciente obtener un tratamiento oportuno y adecuado además de que los precios son competitivos y a lo largo del año cuentan con promociones y descuentos por lo que si lo deseas sólo debes levantar el teléfono y marcar al 99 8 8 87 62 06 o 07 para mayores informes con imágenes y edición de kevin rodríguez luis más no división